No saltes esta parte, ¿ok? Es muy importante lo que te voy a decir. Este video está patrocinado por XtremeRate y Xparta. ¿En qué es XtremeRate? Bueno, XtremeRate es una empresa dentro del mundo del gaming que nos ofrece productos para poder personalizar nuestro control a nuestro gusto. Sí, sabemos que allá afuera existen pequeños negocios o empresas grandes que se dedican completamente a la personalización de nuestros controles. A veces tenemos que enviarlos o a veces solamente tenemos que comprar un nuevo control, pero a veces quedamos insatisfechos por dos razones. Una, la seguridad, si es de confianza, si no es de confianza, no saben si te vas a estafar todo. Además de que a veces los precios son muy, pero muy altos para tener un control personalizado o un control profesional. Y aquí XtremeRate es donde aparece ofreciéndonos carcasas, botones, joysticks, puedes alargar los gatillos, puedes ponerle LEDs a los botones, ponerle una carcasa de color. Lo que tú quieras, ponerle botones atrás como un control profesional. Todo esto te lo ofrece XtremeRate de una forma económica, 100% segura y 100% de calidad. Y si tú compras algún producto, no olvides de usar este código que estás viendo en pantalla. Utilizando el código Mr. Spartan recibirás un 10% de descuento en tu compra. Así que ya saben chicos, si quieres personalizar tu control, XtremeRate es la solución. Ahora sí, vamos con el video, por favor. ¡Hey! ¿Cómo están chicos? Yo me llamo Mr. Spartan y como siempre un gusto saludarlos. Y en este caso chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal. En este caso estamos aquí en un nuevo video de Destiny 2. Sí, se ha pasado mucho tiempo desde la última review que subí aquí al canal. El último video ahí está disponible. ¿Quieren saber lo que pasó? Ahí les dejo el video en la descripción y va a estar apareciendo por aquí. Para que sepan por qué me tomé unas vacaciones no merecidas o merecidas, no sé, a lo mejor, quién sabe. Pero no fue porque quise. Lo voy a estar explicando todo en ese video. Segundo, ¡Feliz Navidad! Sí, espero que se la pasen muy bien con sus seres queridos, con todos, amigos, familia, pareja, lo que ustedes quieran. Que se la pasen muy bien, disfruten de los suyos, valoren el tiempo y coman rico. Señores, aquí el Spartan les envía un saludo y el equipo detrás del Mr. Spartan también les estará enviando aquí un saludo. Y bueno, ahí está. Ahí está, ¿listo? Va, perfecto. Pues vamos con la review porque hoy vengo a hablar, hoy vengo a hablar de una joya, vengo a hablar de arte. En su momento fue considerado como arte, belleza en la destrucción, delicada pero letal. Estoy hablando del cañón de mano de 140 RPM rosa. Sí, un cañón de mano de daño cinético que se consigue en la lista de juego competitivo cada semana. Viendo su stat base, tiene 43 puntos en alcance, llegando a un rango de 28.43 metros, 45 puntos en estabilidad, junto con 60 puntos en manejo, 85 puntos de aim assist, 20 puntos en efectividad en el aire, 95 puntos en dirección de retroceso, haciendo un daño crítico de 70 puntos, con 47 puntos del cuerpo y un time to kill de 1.40 segundos. Si hablamos de su versión Godroll, tengo que admitir que cualquiera de las perks que comentaré a continuación son muy buenas combinaciones y la verdad, combinan perfectamente con este cañón de mano. Es un cañón de mano que puede gozar de una gran variedad de perks y Godrolls. Empezando con el cañón, estrado forjado con martillo y bajo calibre son dos de las mejores opciones para este cañón de mano. En el cargador, munición perfeccionada. Es el único, es el único cargador que se le puede combinar a este cañón de mano. Y aquí es donde vienen las joyas. En las siguientes dos ranuras viene completamente cargado. Y empezamos con la primera ranura, hablamos de impacto rápido, mejora deslizante, desenfundado veloz, blanco móvil, movimiento perpetuo. Y aquí cualquiera de estas perks vale completamente la pena. En la última ranura también tenemos un buffet. Tenemos telemetro, primer disparo, mina instantánea, carga explosiva y arma vorpal. Como perks recomendadas, telemetro y primer disparo son de las que más destacan con las cuales se pueden combinar con el resto de perks que comenté anteriormente. Viendo el potencial que tiene este cañón de mano, vamos a compararlo con el palindro. En alcance hay una diferencia de .65 metros. En cuanto a estabilidad, el palindromo toma ventaja de 9 puntos. En manejo, la rosa tiene una diferencia de 15 puntos con el palindromo. Para finalizar, solo un punto de diferencia en efectividad en el aire hace ganar a la rosa sobre el palindromo. En conclusión, la rosa volvió mejorada, perfeccionada y fuerte para hacerle competencia a los demás 140. Una ventaja es que cuenta con una variedad de perks God Rolls, además de que es un cañón de mano único, con una gran estabilidad, buen control de retroceso y muy consistente al momento de usarlo. Además de tener una buena cantidad de efectividad en el aire, alcance y estabilidad. No olvidemos sus perks extra. La ranura de las empuñaduras. La empuñadura suave y de combate son, para mí, las mejores opciones que tú puedes tener en la rosa. Comparándolo con otros cañones de mano, la rosa tiene un poco de ventaja sobre ellos. Al único que no le saca mucha ventaja es al palindro, que aunque se vea muy poco en el crisol, sigue teniendo un dominio sobre los 140. Pero eso no quita lo excelente que es. La rosa es el cañón de mano perfecto. Muy bien dicen que es el significado de la perfección en la destrucción. Y bueno gente, sin más que decir, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, deja tu like y recuerda que voy a activar la campanita que aparece al lado de suscribirse. Chicos, feliz navidad, nos estamos viendo en la próxima semana con una nueva review y cuídense. Nos vemos chicos, adiós.